Imagina que tu marca es el tema de conversación en todas partes, pero ¿qué pasa si una sola reseña negativa ensombrece todo tu esfuerzo? En el sector digital, una reseña negativa puede ser un reto empresarial. Se expande, se viraliza y puede cambiar la percepción de tu marca en un instante. Pero aquí está el giro. Cada comentario, cada crítica es una oportunidad, porque con el Brand Reputation Management adecuado puedes convertir esos desafíos en triunfos. Transforma las crisis en oportunidades. Haz que cada reseña, incluso las negativas, trabajen a tu favor. ¿No sabes cómo lograrlo? ReputationApp está aquí para ser tu aliado. Líderes en transformar y elevar la imagen de tu marca en el mundo digital, con herramientas y estrategias que te colocan en el centro del escenario. Porque en un mundo donde las opiniones importan, tu marca merece ser reconocida por las razones correctas. No esperes a que la crisis llegue. ¿Estás listo o lista para enfrentar cada reseña negativa y convertirla en tu aliada? Hazlo con ReputationApp. Si quieres más información sobre el Brand Reputation Management Management, síguenos.